Hermanos, hermanas, paz y bien. Los franciscanos en Tierra Santa tienen una presencia de muchos siglos. A lo largo de la historia los franciscanos han querido tener una presencia con su evangelización, con su presencia, con su cariño y amor a la Tierra Santa. Han ido trabajando también con los cristianos en la Tierra del Señor, haciendo obras, también proporcionando ayuda para el mantenimiento de los lugares santos. Esta presencia en Tierra Santa se fue extendiendo a lo largo de los países con los comisarios de Tierra Santa. Los comisarios de Tierra Santa tienen como misión en los diversos países del mundo hacer conocido la Tierra Santa a través de una pastoral que pueda también integrar esta sabiduría de la Tierra Santa. También los comisarios son los encargados de recolectar la ayuda necesaria para la Tierra Santa. Estos comisarios repartidos en todo el mundo son alrededor de 64. En el Perú, la comisaría de Tierra Santa está confiada en la provincia misionera de San Francisco Solano del Perú. Y a través de un fraile franciscano es llamado también a realizar esta labor a través de todas las casas de la provincia en el Perú y también de todas las parroquias y odispados que laboran en nuestro país. La labor del comisario sobre todo es dar a conocer la Tierra Santa a todos los fieles aquí en el país a través de una pastoral que integre sobre todo la oración y también el sentido de colaboración a las necesidades que se dan en Tierra Santa. Este año me ha tocado poder servir a la Tierra Santa como comisario. Es una labor que me permite poder también realizar o iniciar una pastoral que permita conocer y colaborar. ¿Cómo? Nosotros a través de la colecta de Viernes Santo también nosotros proporcionamos una ayuda a la Tierra del Señor. También a través de diversas colaboraciones como son las famosas aquí en nuestro país y en algunos países de Latinoamérica las coronas de misa. A través de las coronas de misa las personas o los fieles pueden inscribir a sus difuntos para que en la misma Tierra del Señor los santuarios que tienen los franciscanos puedan orar por cada una de sus intenciones. La comisaría de Tierra Santa organiza dos peregrinaciones al año. La primera este año está programada del 21 al 28 de abril y la segunda peregrinación está programada para el mes de noviembre. Hermanos, hermanas, recuerden que en Tierra Santa nosotros podemos también vivir lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. En su nacimiento, en su vida pública, en sus milagros, también el lugar de la muerte, de su resurrección. Es un retroceder en el tiempo para poder nosotros experimentar lo que vivió el Señor. No duden en visitar la comisaría de Tierra Santa que se encuentra en el distrito de Barranco, en el Girón Colón 394, al lado de nuestra iglesia franciscana de San Francisco. Queridos hermanos, también nos pueden encontrar mediante la página web www.tierrasanta.org.pe y también a través de nuestras plataformas que están en reconstrucción, pero prontamente también vamos a estar nosotros respondiendo a cada una de sus dudas. Agradezco a la provincia misionera de San Francisco Solano por la confianza para realizar esta labor en la comisaría de Tierra Santa como comisario. Que esta experiencia en Tierra Santa nos ayude a cada uno de nosotros a poder afianzar nuestra espiritualidad, nuestro amor a Jesús. Que el Señor los bendiga, paz y bien con todos. Que el Señor los bendiga, paz y bien con todos. Que el Señor los bendiga, paz y bien con todos. Gracias. Gracias. Gracias.